Y precisamente el Corredor Sur estará cerrado al público durante los dos días de la Cumbre de las Américas a celebrarse en Panamá. Y es que se ha informado que esta importante vía será utilizada exclusivamente para el traslado de los 35 mandatarios que vendrán al país los días 10 y 11 de abril próximos. En este mismo sentido, el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, señaló que se trata de un tema de seguridad.